Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tu me vuelves tan loco, y lo perso y consciente He caído en tu trapa, como el más inocente Me enamore de ti, y que, me enloqueció tu piel, y que Me arrodillé, a tu amor imposible Me enamore de ti, y que, yo me enfermé de amor, y que Ciego por ti, pido que no me olvide Idéntica, para gozar de amor Que locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Ya has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no me importa que malve Me enamore de ti, y que, me enloqueció tu piel, y que Y me arrodillé, a tu amor imposible Me enamore de ti, y que, yo me enfermé de amor, y que Ciego por ti, pido que no me olvide Me enamore de ti, y que, me enloqueció tu piel, y que Me arrodillé, a tu amor imposible Me enamore de ti, y que, yo me enfermé de amor, y que Ciego por ti, pido que no me olvide Me enamore de ti, y que, me enloqueció tu piel, y que Me arrodillé, a tu amor imposible Me enamore de ti, y que, yo me enfermé de amor, y que Ciego por ti, pido que no me olvide